¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Estamos super felices porque ¿qué creen? Vean. Enséñales nuestra vista por favor. 1,2,3. ¡Wow! El puente, el Golden Gage. Primero clases de historia conmigo. Este puente tiene 3 kilómetros de distancia y es el noveno más grande de todo el mundo. Cuando fue creado, lo hicieron, era el más grande de todo el mundo. ¡Órale! ¡Muy bien! Puntura general, chicos. Que sepan este puente y cuando vengan así les digan ¿qué creen que es este puente? Están super expertos ustedes. Miren lo que tenemos acá atrás también está super padre Karen y muchos veleros ahí y miren ahí está la cárcel de Alcatraz. ¿Que en uno de estos días vamos a ir? Ustedes no se desesperen, polinesios. Ya están desesperados. Ya están desesperados, ya estaban así en los comentarios. Están preocupados. Estoy muy desesperado que lleguen. No, tranquilos. Quisimos bajar acá porque está la playa. Están enormes, venid acá. Encontramos a la amiga de Lesslie aquí en en el muelle. Solo déjame ver si la amiga me dejan de dormir. A ver. Tenías a todos días. Se fue. Ay Dios mío, es super miedosa pero no tiene caparazón, ¿verdad? Ay Dios, pero me da tanta cosa agarrarlo de verdad. ¡No! ¡No! ¡Ay! Te voy a ventar y te voy a ventar al agua. ¿Lo pisó? ¡Ay lo pisó! ¡Ay lo pisó! ¡Ay pobrecito! ¡Ay no! ¡Le salió una cosa! ¡Ay no! ¡Yo no lo quiero agarrar! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Sácalo de ahí! A lo mejor todavía puede dormir. ¡Qué maldito! ¿Ve que no estaba aquí? ¡Ay pobrecito! Lo mató super rudo. ¿Quién sabe si lo mató? No, pero que se regeneran. Por eso lo necesito llevar a un lugar donde... Lo necesito. Ya no se puede. Vamos, vamos. Necesito tu playera, Rafa. No, no. Ay sí, no en mi playera vas a limpiar eso. Por fin llegamos a cena. Y vean qué deliciosas cosas. Perdón, polinesios, pero es que teníamos el chambre y no nos podíamos esperar. Ya casi nos acabamos esto, por Dios. Ya está en la entrada. Nosotros pedimos una cosa y nos dieron sopa de almeja, pero ¿qué creen, Polinesios? Está buenísima. Porque venimos a un lugar de mariscos, porque aquí en San Francisco comen mucho marisco. Ya les trajeron su comida a mis hermanos, miren nada más. Tienen unos camarones bebés. Camarones bebés con espagueti y les pidió fish and chips como si estuvieran en Inglaterra. Yo pedí la comida. Vean esto, está super extraño, es un pan y adentro del pan tiene una sopa de almeja. Esa es la comida típica, esa. Ya nos salimos del restaurante y ahora estamos yendo hacia nuestro hotel, pero ay, polinesios, miren lo que tenemos que subir. Vamos, Rafa. Es que me pasa nervioso. Y Rafa está super nervioso. Rafael, así lírale. Pues es que parece que el carro no va a subir, o sea, yo no sé cómo la gente puede vivir. No, 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 no. Rafael, Rafael. No, no, no. No, 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 no. No te pases. ¡Tristas! Lo logramos, polinesios, lo logramos, logramos, Rafael. Vivimos esas calles super rudas de San Francisco. Y después de una gran subida, viene una gran bajada. No sé si se ve en la cámara, pero está super extremo. Ahí va. Y vean, el auto va a desaparecer. ¡Ya no lo vemos! Polinesios, estoy muy enojado, sí. Estoy super enojado porque me prometieron traerme a desayunar y me traen a un como mercado, no sé que sea, estoy super enojado. Polinesios, hola. Hola Lesslie, ¿qué estás haciendo? Haciendo una snapchat. Si no me siguen, síguenme en Lesslie Polinesa. Ok. Bueno, les estaba diciendo que es un mercado de comida, Rafa, donde puedes comer, pero quizás quieres comer en un lugar. Es un mercado de comida después. Seguimos aquí en el mercado, vean hay un buen, un buen de gente en todos estos puestos. Por fin convencimos a Rafa de comer con nosotros, estamos esperando a que nos entreguen nuestra deliciosa comidita. Ya estamos aquí en la comida en las mesas con otras personas que nos conocemos. Aquí está comiendo Lesslie, Karen. Todos aquí son amigables y además allá lo están enseñando a los niños a comer de comer. Órale. Compraron, se detuvieron en este puesto de honey y venden puras cosas de miel y de abejas. Compré snacks. ¿Qué es esto? Son tubitos de miel. Esta es de naranja, miel como quemada y miel normal. No, no es cierto esto. Para incontentarme de todo el enojo que tengo, me han comprado un helado y me contestaron. Pero este helado dice que es el top 5 de los helados americanos. A ver el tuyo de qué es? De café y vainilla y el mío es de cornflakes con cremita normal. Están super ricos, polinesios y como no me dieron miel, le voy a poner mi propia miel. Ahí va. ¿Por qué eres tan hipster? Estoy haciendo mi propia invención de helados, se los voy a enseñar en su cara. ¿Por qué eres tan hipster? No soy hipster. Pongan todos en los comentarios Karen es hipster para que se la crea. Para que se convierta. No, pues no soy hipster, simplemente me gustan las cosas naturales y ya. Hemos llegado a un lugar muy extraño, Less, y es que llegamos a la calle más curveada de la tierra. Esta es la calle y hay muchos tomándose fotos. Vean, estamos dando vueltas y es que todo el mundo nos está viendo raro. Está super padre, polinesios, vean aquí seguimos. Es que no sé si la ven. Vean así, así vamos. Es una de las calles principales más famosas de aquí. Polinesios, vean como se ven todos los carros. Son super chistosos, así bajando. Es como una feria o un juego. Lesslie se está haciendo muchos snapchats. Sí, es que yo estoy haciendo unas cosas super bonitas. Ay Lesslie se ve super rara y además ¿sabes qué? Lo peor de todas es que te pareces a esa de ahí. Esta es la película, ojos grandes, ella es la pintora. Estamos en la galería de esta pintora. ¿Es en serio que no sabe? No, seguro tú lo sabes. La pintora fue de Kane y ella según era Kane es... Es de Tim Burton, dice ahí arriba dirigida por Tim Burton. No, en serio nunca la vi, aquí se parece. Se parece a esta. Y cuando era bebé Lesslie. Y sacaron los de snapchat sus filtros. De aquí se expiran para los filtros. Exactamente, tú creías que era bueno y no. Polinesios, qué bonita plaza. Está super bonita. Vamos a ver qué se nos pega para comer por aquí. Vean esta tienda, está super extraña. Vienen puras cosas antiguas. ¿Compraste? Sí. ¿Y qué creen que me regaló? ¿Qué te regaló? No, un muñeco diabólico. Es el regalo de Karen. Esperanza, déjenme se lo doy. Polinesios, acaba Lesslie de regalarme un muñeco. Está feísimo. Que tiene diferentes posiciones. Durmas, mira sus ojos y no duermes. A ver, levántalo. Órale, qué feo. Es pati, pati, pero ven. Ay, un moñito. Sí, así lo vas a tener todo el día Lesslie, yo te lo puedo decir. No, sí, así tienes que... Lesslie, a ver, te ves bonita, a ver. Vámonos. Regresa. O sea, de repente volteamos y vean lo que hizo. Ponte tu moño, Lesslie. Ponte tu moño. No debes de tratarlo. Dale el moño. No, está tratando mal a nuestro hijo. Es una araña, vieron? Está en una posición de araña. Es nuestro hijo adoptado de los 3. Ay no, claro que no. Entonces ya que lo van a tener que cuidar. Quiero uno de estos, a ver cuál voy a querer. Viajamos en el tiempo también aquí. Wow, está increíble. Ya nos llegó el banner split de Rafa. A ver Rafa, enséñale a los polinesios qué hermosura está esto. Pues ya lo... Lesslie, séñale qué pedimos nosotras. Nos pedimos unas fresas. Y vean qué bonita vista tenemos. Alca atrás, la cárcel. Entonces nuestra vista está fabulosa el día de hoy. Ahí está. Ahí está. ¡Ay no! A la Karen no, no. Y tenemos a nuestro bebé que va a disfrutar de su banana split porque él también tiene derechos. A ver, cómele date. Dale en su boquita a nuestro bebé. En su boca. No, no lo vayas a tirar. Se manchó todo. No sabes darle del final. Le tomo una foto al bebé. Vamos a una foto al bebé con su banana split. Que vean la galería de fotos. Están en Facebook. Están en la Plática Polinesia. En Twitter y en Instagram de Plática Polinesia, así que tienen que seguir a Plática Polinesia los 3 para que vean la galería de fotos del bebé. En todos los lugares que se fue a meter, ¿verdad? Sí, exacto. Además unas selfies que se tomó muy buenas. ¡Polinesios! ¡Ay no, 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 no! ¡Ay, Polinesios! Perdón, es que este mar horrible me quiere mojar y no traemos papos para la arena. Es que el bebé está en sucesión de fotos de la playa, entonces por eso estamos aquí. Pero en una ola se llevan al bebé. Polinesios... Pero gíralo. Polinesios, denle a quien haya visto esa fotografía del bebé en el mar y creo que vean como se hace. Aquí estamos en la foto del bebé. Ahí está el bebé. Pero necesitamos que venga una ola para que se vea más bonito. ¡Ahí viene! Ahí viene, esta ola está grande. ¡Ay! ¡Me mojó! ¡Me mojó! ¡No, lo agarraste! ¡Me mojé! ¡Tenis de galancia! Ya. Les voy a decir las reglas, escuchen los 3, el bebé no se puede guardar en los bolsillos ni en la bolsa, siempre los tuvimos que tener en la mano o en la compuerta de bolsa. Hay que incómodo, así voy a tener un bebé en la mano. El bebé no se guarda, el bebé se tiene para que se cuida. Tiene que ser responsable. Estábamos tomándonos unas fotos bien padres y de repente a lo lejos vimos esto. Son muchas personas y vamos a investigar con Lesslie, investigadora. Nos encontramos aquí en San Francisco y venga, venga, yo creo que está pasando algo acá, polinesios. ¡Ay no! Es el tren. Tiene mucha audiencia el tren, ¿qué podemos decir? ¿Qué pasó? Vean lo que me hizo polinesios. ¿Por qué te hizo eso? Eres un chismoso, yo no te hice porque Rafael le hizo una mordida. Eso yo no te lo hice. Una mordida que tenía hambre. ¿Con qué te hice eso? No, no sé, en algún momento a que chocamos, o sea... Con mi reloj seguramente fue... ¡Ay sí, aquí hay carne de Rafa! ¡Ay no es cierto! Júralo, no. Te lo juro que fuiste tú. Perdona mi hermano. Un ratoncito se lo mordió. Vámonos hijo, deja de esperar ahí. Vamos a bailar con Lesslie. ¿Cómo se baila todo? Adiós. ¿Los contratas? No. Estamos aquí en el puerto super padre. Se llama Puerto 39. Vean qué sonido. Es super bonito. Miren. Haz música, Lesslie. A ver. Con tus pies. Polinesios, estamos en una tienda de sombreros y Karen nos quiere mostrar... Es el sombrero más grande que encontré en toda la tienda. A ver. Qué cool te ves con tu sombrero. Rafa se quiere comprar un gorro así que yo le doy este. Le doy este sombrero para que se lo ponga. O como Karen tenga la corona en los retos, yo voy a tener este que es más poderoso. Ay, ay, guántate. Ay, se me encanta. Polinesios, venimos a cenar a un lugar donde hay juegos porque nuestro niño tiene que pasársela super bien y así entonces buscamos lugares que lo diviertan. Pégale duro. Creo que es muy grande para eso, vamos a buscar algo más divertido. Ahí va. Piénsalo. 1,2. Ay no, se pasó del otro lado. Te voy a enseñar a disparar. ¿Listo pequeñín? Tienes que darle al hombre de allá atrás. Ay. Ok, se sigue divirtiendo, está jugando Pacman. Pero ya perdió. Pero ya fue demasiado juego así que ya nos vamos a cenar, ya jugó mucho y ya es tiempo de comer. Vean qué buen servicio, Polinesios, terminamos de jugar con el niño, llegamos a nuestro lugar. No, no puedo. Me voy a bañar mi hamburguesa. Con permiso, pero ya me voy a bañar y yo también le entro aquí. Ay, ya vamos a cenar. Polinesios, hay lobas marinas. Wow, están todos ahí. No se ven, no se ven en la cámara. Polinesios, vimos a los leones marinos. Ay, estaban super así. Estaba muy oscuro ahí, pero... Yo ya me enamoré. Ya me enamoré de San Francisco porque ahí... Ya me enamoré de San Francisco, es un estado libre. No, tú puedes ser... Yo estoy super emocionada porque hemos visto que se suscribieron un buen de Polinesios. Sí, de verdad. Ay, de verdad, está super bueno. Dijimos, ¿dónde salieron tantos Polinesios? Sí, se ve que tienen muchísimas ganas de que hagamos otro video parecido al cumpleaños de Lesslie. Y de verdad ya estamos planeando. Sí. O sea, yo creo que sí, la verdad sí se van a suscribir los Polinesios. Sí, les prometimos. Polinesios, si no se han suscrito ustedes todavía y están viendo este video, suscríbanse porque cuando lleguemos a 2.7 millones en este canal, vamos a hacer algo especial. Y bueno, Polinesios, espero que les haya gustado mucho el vlog del día de hoy. Aquí van a estar saliendo otros videitos de los que hemos estado aquí, de verdad están super padres. Están super padres. Pongan en los comentarios cuál fue su parte favorita de este video y no olviden darle like. Sí, Polinesios. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, Polinesios. ¡Un besote! ¡Los amo!